Hola, bienvenidos a mi canal Recetas Diarias. En este vídeo os voy a enseñar a preparar unos panes rellenos al horno. En un recipiente pondremos un vaso de leche, un vaso de agua, sal y libradura química. Pondremos medio vaso de aceite y lo mezclaremos. Ahora pondremos cuatro vasos de harina ahora pondremos un poquito más de harina y un poquito de sal. Música Ahora pondremos un poquito de aceite por encima Lo tapamos y lo dejamos reposar Ahora en una sartel pondremos aceite y echaremos cebolla Echaremos de 300 a 400 gramos de carne picada Echaremos zanahoria Y perejil Echaremos un poquito de sal Ahora echaremos una cucharita pequeña de cúrcuma, pimienta negra, azafrán, comino y jengibre Ahora lo mezclaremos todo Echaremos aceitunas Y echaremos unas cuantas cucharas de tomate Y echaremos un poquito de sal Y ahora cogemos la masa La partiremos en dos Ahora en una bandeja le pondremos aceite Y ahora pondremos la mitad de la masa Y la empezaremos a amasar en la bandeja ¡Gracias! Ahora echaremos el relleno. Echaremos queso. Y lo tapamos con la otra mitad de la masa. Ahora le iremos dando la forma que veis en el video. Ahora cogeremos un huevo. Lo batimos y lo echamos por encima. ¡Gracias! Ahora le echaremos chía por encima. Y a cada cuadradito le pondremos una aceituna. Lo pondremos al horno de media hora, 40 minutos, 180 grados. Y así queda. Espero que os haya gustado esta receta y que la pruebes. Si os ha gustado este video, danos un super like. Y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete a nuestro canal. Tenemos otras redes sociales como Instagram, Tik Tok. Síguenos por allí, que os lo dejo en la descripción. Adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!